Fue desplazado Te quito con mi corazón Fue algo que voy a decir No te quiero salir de mi corazón Y a mi pequeño no me falta novedad Estoy mejor sin ti Ya que me morirá No te quiero estar en mi corazón Estoy mejor sin ti Ya que me extrañé No te creces Porque ya no sé por nada Pero te amaba Ya me esperaba Pero para mi ya no eres nada Ya no eres nada chiquitito 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 Ya no eres nada chiquitito